Están echando la locura Tú no duras todo el día Sí, sí, sí Me hago una nuclear Y la exploto aquí Y ya todo va por culo Pues no es caro, ¿eh? Se da sin vergüenza Te he visto ¿Cómo que no? Me estabas mirando fijamente ¿Cómo es? Ah No, ahora en serio ¿Cómo coño hago esto? Receta por create Vale Para hacer un pinky Necesito esto Y para hacer una pinky Necesito un pinky slime Y para hacer un pinky slime Necesito Pink slime A ver Hijo de la gran puta Me estás vacilando Me estás vacilando Tú me estás vacilando ¿Verdad? A lo mejor Se puede hacer un tanque de fluidos Yo que sé Tanque de fluidos Fluidos Pues yo quiero uno vacío ¿Qué? ¿Qué? No Vale Barato Es este, ¿no? Ya está llegando familia Por cierto Yo te he avisado Antes podías Y nadie preguntaría nada Ahora sí Te lo recuerdo Eres tú la que ha decidido la muerte Yo intenté evitarla ¿Ves? Eres tú la que la ha decidido Yo llevo avisándote De que iban a llegar En cualquier momento Desde a las 9 Ahora te puedes esperar Si quieres A que se vayan O pirante Se quedarán Pero en algún momento De un ventana De algún Y se moverán O harán algo Yo soy el único Que no se mueve nunca ¿Qué? ¿Qué? No puedo poner al slime de quinta rosa, de rojo, casi bien, no, si se lo rodeo No puedo poner al slime de quinta rosa, de rojo, casi bien, no, si se lo rodeo No puedo poner al slime de quinta rosa, porque hay muchas de esas cosas que yo ya tengo, pero el juego dice no, no las he hecho con esta brasa Y entonces me pone que no lo tengo En verdad no me importa mucho Es curioso No puedo poner al slime de quinta rosa No puedo poner al slime de quinta rosa No, 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 no. ¡Gracias! 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 Por cierto, ¿sabes? Te explique cuando era... Como solucionó el problema de... De... Que se petase... Que se petase... Que se petase... El juego... Simplemente puse... Que ahora son 12 gigas lo que... Lo que está consumiendo esto... Y de repente... Empezó a funcionar... Todo perfecto... Así que, técnicamente, el único problema que tenía... Era que, en efecto... No, no le daba nada... Bueno, hecho... Con bien... ¿Cuál es la... ¿Cuál es la... ¿Cuál es la solución? Porque eso no tenía 10... Era más malo todavía... Bajarlo... ¿Ach? Funcionó, pero... Deja casamos Inca... Cos Sbeitet... ¿No? ¡Empezan... I will be back! ¿No? ¿Bueno? I'll be back 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 Okay, okay Okay, perfect Oh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 ¿Qué tipo de flores? ¿Qué tipo de flores? Imagino. Lo voy a hacer de tulipanes rojos. tulipanes rojos. aquí exactamente. lo voy a hacer. aquí exactamente no de hecho. que esto se va a ir para abajo. no vamos a hacer? aquí. un diamante